Ya, hola gente, vamos a jugar un juego nuevo Yeah, Bunny Vamos a ver que tal es Solo se juega de manera Touche, así que Yo creo que con 6, está bien Ta Ya Ya es Touche, no más Así que, eso está bueno Tengo doble salto Me sirve Tengo doble salto Conseguí las 3 llaves Por ahora no Voy avanzando y liberando Vamos, ya El de la pared es así No No, me equivoqué Ya, acá arrestar Bien, bien, bien No, me equivoqué Bien Quería haber Ahí, sí No, tendré que haberme ido por arriba, creo Siento que era, no No, fallé La primera zanahoria No sé si darán algo las zanahorias ¿Las zanahorias? No Ya, de nuevo me equivoqué Jugado en niveles 2, está complicado Ya, no quiero tutorial Me aburro el tutorial Bien Bien, ahora sí Bien, lo sabía Ya Con que no tenga que buscar ¿Cómo se llama? No tenga que buscar llave secreta Soy feliz Pero para así que No, llave secreta Pero Habrá que saber dónde están los niveles No va a ser tan fácil A ver Si regreso Ya Ahora sí No Una llave No Me equivoqué Ah, no Están ahí las 3 Están ahí las 3 No está nada mal el juego No Por ahora no Vamos con el nivel 4 Siento que Va a haber un secreto En algún momento Y quiero averiguarlo Quiero averiguarlo Quiero averiguarlo No No, no me fijé Estaba viendo las zanahorias De ahí No Los saltos dobles No sirven de mucho acá Vamos Que bueno que no me pida No me pida No me pida Que coja Todas las zanahorias Así que Vamos Hasta ahora no encuentro Ninguna llave Obviamente La primera Está por acá Y me equivoqué Parece No Regresé todo El camino No 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 llego Ya entonces Por acá Que genial El juego está Está bastante creativo Que solo haga rebotes Y tenga que llegar A la meta Que está ahí arriba No Me desconcentré Me desconcentré Totalmente Ya ya Entendí El juego Bien Por lo menos Sé dónde están Todas las llaves Así que Ya sé Para qué lado Ir primero Para acá Bien No Me faltó Una zanahoria Ahí Listo Tres llaves Tres llaves Etapa 5 Quiero regresar Siempre por si acaso Siento que En algún momento Va a haber Una llave Ahí ¿Ese era Un lobo? No 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 Una llave No Lobo reinicio Le resta Por lo menos Ya sé Dónde está La llave Eso estuvo complicado Ah y para acá Está la otra llave Está buena Muy buena El juego La pregunta es Con las zanahorias Puedo Puedo hacer Algo O no puedo hacer Nada Con las zanahorias ¿Y esto qué hace? No Eso no 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 puedo hacer Nada más Medalla de oro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Son diez mundos No sé No sé No sé Estoy pensando Si juego más De un mundo En un video O juego más A ver Voy a probar El Es que acá no hay nada Voy a probar El mundo dos A ver Ahí está Una llave Ahora regreso Para allá Si muero Juego El otro mundo En otro video Pero si la paso No Bueno Yo creo que Voy a dejarlo así Por ahora El primer mundo Me gustó el juego Si veo que el otro mundo Me lo paso muy fácil Juego otro Pero Para hacer el primer video No está nada mal Un juego bastante recomendado Es un solo dedo El que se ocupa Nada más Yo lo recomiendo Me encantó Así que Nos veremos Otro video ¿El juego cómo se llama? Veamos Yeah Bunny Genial ¿Cómo se ve? Ya Nos vemos Adiós Adiós Adiós